África Siempre hemos soñado con ir a África desde pequeño Para ver sus hermosos atardeceres y amaneceres No solo eso, también sus majestuosos animales que aterrizan la piel Pero África es para todo y de todos Esto es África El kino de África Lo denken en un buen artista Verde por Jnkoil ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo fue el tino? Increíble Enhorabuena Oscar Cuéntanos cómo ha sido ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?